Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que nuestras existencias sufren de una extrema fragilidad y que cualquier percance puede dañarnos y dejar huellas superficiales o profundas en nuestras vidas. Esto lo sabe muy bien nuestra invitada de hoy, la artista argentina Ruth Gurbic, quien en su obra nos muestra la fragilidad de sus esculturas de papel o también en cerámica que expone en la Galería Argentina aquí en París. Desde 1992 empecé a construir maquetas en papel. Y la idea viene de una manera de representar los objetos... Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte y del diseño también, Ruth Gurbic ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ruth. Buenas tardes. Y bienvenida, bienvenida a Radio Francia Internacional. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba, en 1961, si no me equivoco, donde vas a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Pero antes de eso los volúmenes ya te interesaban. Me contabas que estudias dos años de arquitectura. Sí. ¿De qué modo ha influenciado la arquitectura en tu trabajo posterior? En todo el conocimiento de la perspectiva, construir las maquetas y aprender a dibujar el volumen a partir de los planos. Realmente fue un aprendizaje muy importante para mí que me marcó todo el desarrollo posterior de mi trabajo, pero me di cuenta de eso mucho tiempo después. Pero Ruth, como dice el tango, siempre se vuelve al primer amor. ¿No te has planteado volver a la arquitectura, a crear esos volúmenes, pero en edificios, por ejemplo? Ah, no, porque la arquitectura es crear un espacio para que la gente viva, para que se pueda trabajar. Y no me interesaba ese aspecto, ni qué iba a pasar, por dónde pasaba el agua caliente o la electricidad. Eso es más técnico. No, lo que me interesaba es construir la parte de la construcción del volumen. Porque aquí en París los nuevos edificios rascacielos parecen esculturas, no más que habitaciones. Vas a licenciarte en Bellas Artes en 1987. Tus estudios van a coincidir casi con la llegada de la democracia, la vuelta a la democracia en Argentina. ¿Qué ambiente se respiraba en Bellas Artes? Imagino que todo el mundo estaba exultante, ¿no? Cuando yo entré en Bellas Artes todavía estaba el gobierno militar. Todavía había dictadura y teníamos un año como de introducción que era común a toda la Escuela de Artes. Música, literatura, filosofía, letras y pintura y escultura, bellas artes. Es el año después cuando comienza el estudio específico para cada carrera que llega a la democracia. Y hay todo un ambiente, sí, muy exaltante, pero la escuela había sido vaciada. Por ejemplo, estaba prohibido el dibujo durante la dictadura. No había modelo, no se hacía dibujo de desnudo. Qué horror. Claro, entonces todo es nuevo, todo es volver a empezar y vuelven los modelos y llega toda una libertad de expresión que estaba completamente censurada antes. Por supuesto. Estábamos viendo dibujos tuyos. Ahí te vas a especializar en pintura. Se nota en tu trabajo ese amor por el dibujo, por el detalle. Sí. Que se está perdiendo hoy en día. Muchos artistas no saben dibujar. Hay muchas tendencias. Sí, hay muy buenos dibujantes también. En realidad hay multitudes de respuestas diferentes para la pintura, para la escultura. Hay muchos artistas que trabajan con científicos y son trabajos casi de investigación y los científicos se interesan mucho en toda la investigación que hacen los artistas. Hay de todo, sí. También hay artistas que es mucho más expresionista que no... Conceptuales, por supuesto. Sí, sí, sí. Precisamente ese mismo año, en el 87, eres admitida aquí en París en la Escuela de Bellas Artes. Sí. No es fácil entrar en Bellas Artes aquí en Francia, en París. Ah, los exámenes... Pero yo estaba tan segura de que iba a entrar que no tenía ninguna duda. Y sí, el concurso es difícil y entraba, creo, cuando yo entré, de diez estudiantes entraba uno. Pero estaba segura de que iba a estudiar. O sea, estaba tan claro que creo que no me hubiese parado nadie. Y sí, fue muy... completamente diferente. El ambiente también, imagino, ¿no? Yo llegué de... Terminé la Escuela de Córdoba, que es la provincia de Córdoba, unos meses después. Estaba en la Escuela de Bellas Artes de París. A orillas del Sena. Pero con afganos, coreanos, mexicanos, gente de países que ni siquiera conocía el nombre. Fue un cambio completamente diferente y cada estudiante tiene la influencia de su país y la concepción del espacio, de la luz, del color de su país fue una enorme enseñanza para mí. El arte que se enseñaba aquí en París era mucho más conceptual. ¿El dibujo tenía menos lugar, quizás, que en Córdoba? En esa época, cuando yo entré en la Escuela de Artes, los primeros años, solo existía tapiez. Manchas. Y estaba expuesto en dos lados. La textura, el trabajo con el polvo de mármol. Los trabajos tenían mucha materia. Me acuerdo que había presentado un trabajo y se veía su video y su trabajo estaba trabajando en su taller. Estaba en el suelo y tira esa mezcla de polvo de mármol y unas resinas para pegar y se pone los pies, se descalza, pone los pies en la pintura negra y camina sobre su cuadro. Pero todo era muy nuevo para mí, todo era muy excitante también. Una oda a la libertad. Sí, sí. Aunque en Barcelona, su Barcelona natal, causó escándalo una obra que puso, hablando de arquitectura, en un edificio en pleno centro. Todos los días había cartas al director del periódico La Vanguardia, que es el periódico de Barcelona, protestando por esa obra. Pero bueno, falta de comprensión. Esas maquetas que realizas en papel en un primer momento, las aplastas, ¿no? Por rabia, quizás había una rabia. Pero no era por rabia, bueno, yo lo puedo explicar, siempre tengo una explicación muy conceptual y es cierto que al final están aplastadas. Pero el gesto, lo que quiero hacer es construir una perspectiva de otra manera, otro sistema de perspectiva. Y no quiero más partir sobre la hoja y dibujar sobre la hoja, sino hago el modelo en tres dimensiones y después lo aplasto para que tenga dos dimensiones. Ahí estábamos viendo precisamente una de esas obras. ¿Cuánto te das cuenta de que finalmente, sin aplastar, tus obras también funcionan? Porque si guardan esa fragilidad y esa idea de que están representando, es una maqueta de papeles a partir del plano, entonces no es completamente redonda, no es completamente circular. Y el papel, se ve que el papel es finito, es frágil, entonces queda siempre la idea de representación, está siempre presente. O sea, no es una escultura, es algo que representa un jarrón, una taza, y es allí que empiezo a dejarlas en volumen. Pero una residencia de artista que vas a hacer en la Escuela de Bellas Artes de Limoges, la capital francesa de la cerámica, va a cambiar el rumbo de tu obra, ¿no? Sí. ¿Qué pasó allí en Limoges? Es el primer contacto real que tengo con la porcelana. Antes todas las representaciones, todo era papel y con técnicas de la pintura. O sea, yo estudié pinturas en Córdoba y en París. Y esta residencia que hice fue una primera residencia que era en relación al dibujo. Pero allí estoy en contacto con la porcelana y creo este proyecto en una segunda residencia en la Escuela de Artes de Limoges para hacer obra con la porcelana. Y a partir de allí empiezo a desarrollar mi trabajo, todas las construcciones en papel en porcelana. Es más dura que el papel, pero también es frágil la porcelana. Es frágil, es traslúcida como el papel. Y como la porcelana se trabaja con moldes de yeso, el yeso guarda toda la textura del papel. Respeta exactamente todo el proceso de construcción de la maqueta. Te voy a confesar que ayer vi la exposición y di un par de golpecitos a uno de tus objetos. Para saber cuál es cuál. No sabía que me sorprendió que eran algunos de papel y algunos de porcelana. En el 2008 vas a trabajar en la manufactura de cerámica del castillo de Infenburg, en Múnich, en Alemania. Allí tu trabajo se acerca cada vez más al diseño, ¿no? Sí, es la manufactura real de Bavière, sí, en Múnich. Y en realidad es el mismo trabajo, salvo que con la manufactura se vuelve verdaderamente un servicio de mesa. Entro en contacto con la manufactura y cuando se eligen los modelos que se van a desarrollar, cuando se van a elegir, yo presento todas las maquetas y el PDG, el patrón, el director, agarra cada maqueta de papel y dice, si este está bien para un bol de sopa, este habría que hacer un poco más grande y hace como si fuera una, de verdad, una dinette y así, claro. ¿Y se produce una cierta cantidad o son obras únicas? No, son, hay, tenemos diferentes tipos de trabajo. Hay obras que son la colección permanente, todo un servicio de mesa que es la colección permanente, en blanco, con motivos de decoración diferentes y también ediciones limitadas o piezas únicas. Si el servicio de diseño de una marca de muebles suecas entera, quizás te va a pedir fabricar miles y miles de objetos como los tuyos, ¿no? ¿Aceptarías quizás si te lo proponen? Trabajar con otras, no en cerámica, porque la colaboración que tenemos con Nymphenburg, que es fantástica, es muy rica y no iría a trabajar con otros, pero sí con otros materiales me gustaría mucho. Hablando de otros materiales, no te contentas con la cerámica, vas a echar mano de un orfebre, la orfebrería Richard, para realizar tu obra en plata. Sí. ¿Para cuándo la obra en oro? Sí, en realidad quizás sería el mismo sistema de producción, no conozco bien el trabajo en oro. Pero para el trabajo con la plata fue un trabajo muy interesante también que me invitó la orfebrería Richard, festejaban sus 100 años de existencia. ¿Es aquí, en París? Sí, está en París, en Rue de Gravillé. Y invitaron cinco artistas y diseñadores a hacer una obra para festejar los 100 años. Y era un solo trabajo, pero nos entusiasmamos, fuimos hasta llevar a poder desarrollar todo el proceso y que salga bien. Trabajamos mucho tiempo juntos para ir corrigiendo y ajustando todo el proceso. Y entonces luego dijimos, bueno, dijeron otra y otra y entonces hubo cuatro piezas, cinco que se hicieron con ellos. Y los trabajos que expones en esta exposición, hay una clara influencia de la cerámica de la porcelana china. Y el dibujo también recuerda extrañamente a la porcelana china. ¿Tienes una apasionada del arte chino, por ejemplo? Lo que me interesaba no es que no me acerco a una cultura o a un objeto porque me gusten estéticamente, sino porque me interpelan y porque me interesa saber qué pasa atrás de eso y me interesa comprenderlos. Es más quizás porque no los conozco que me interesa y luego cuando uno empieza a estudiar algo y se acerca a las cosas, las termina queriendo. Recuerdo una de las cerámicas, unos peces de color rojo maravillosos. Además, ¿no llenas el objeto? ¿Hay solamente dos o tres? Sí, yo creo que en eso está también la influencia asiática que se ve en mi trabajo. Es quizás más la composición que los motivos. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar, la Galería Argentina aquí en París, no se trata de una retrospectiva, sino de una retroperspectiva. Me ha engañado el título y iba a anunciar una retrospectiva. ¿Por qué una retroperspectiva? Sí, es un juego con la palabra porque yo quería que esté también la noción del futuro, la noción de lo que va a venir, no estar solamente una mirar para atrás. Y también porque todo, desde hace cierto tiempo, desde siempre, todas las obras, una lleva a la otra y hay todo un proceso que sigue avanzando y que no va a terminar nunca. Esperemos que dure mucho ese proceso. Sí. ¿Qué sientes cuando ves tus obras en las grandes colecciones, aquí en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Nueva York, que creo que también tienes? Y están en museos de diseño también. Sí, sí, casi todos están en museos de diseño y de artes decorativos. Porque mi trabajo está al límite del diseño, del arte decorativo. Muchas cosas son objetos que se pueden usar sin que estén pensados, o conceptualmente que sea pensado como diseño. Esto es un trabajo de artista, pero se pueden usar y, salvo los sillones de papel, no se puede uno sentar. Hay que estar muy delgado para poder sentarse. Muchísimas gracias, Ruth, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, aquí en París, para la exposición Retro Perspectiva, de la artista argentina Ruth Kurbic. Que será abierta, por cierto, hasta el 3 de noviembre, si no me equivoco. Pero déjense prisa porque vale realmente la pena. Muchas gracias, Ruth, de nuevo. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Jan Bordelás, quienes se han ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Córdoba, Argentina también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!